Todas las cosas están ocultas delante de Dios. Imagínense que yo lo invito a mi casa, usted está en el cuarto, en el cuarto de grabación ahora mismo de mi casa. Pero en este cuarto hay miles de cosas y yo comienzo a mostrarle cosa por cosa. Así pasa con el profeta. Por eso dice Amós, capítulo 3, verso 7, no hace nada el Señor si no revela su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen amistad con él. Por eso para poder operar en esa dimensión necesitamos tener amistad con Dios. Cuando desarrollamos esta amistad con Dios, cuando crecemos en este nivel de amistad con Dios, ahí podemos profetizar agudamente. Dice la Biblia, ellos corrían y yo no los enviaba. Yo no decía, pero ellos profetizaban. Pero si hubiesen estado en mi secreto habrían hecho oír mi voz a este pueblo. Amén. Amén.